Me levanté el baño y el baño, la taza del baño está caliente para que no te fríes. Para que le damos en algo muy especial, cuando no se sienta. Está sonido, para que no se escuchemos de nombre, lo que está haciendo, ¿qué te pasa? Entonces, si está sentado, así va a sonar. En ruido. No te preocupes, después le trato de dejar de sonar. Súper especial, ¿verdad? Súper especial. Bueno, les aparecí muy cortos. Estoy en un baño en japonés y no estoy haciendo, solamente me estoy haciendo la que hago. Para que escuchen el sonido que se escucha. Porque los japoneses no quieren que se escuche algo cuando haces el baño. ¿Escuchan ese sonido? Es esa máquina. No sabes, estoy haciendo la que estoy sentada, pero no estoy sentada. Para que no se escuche cuando... ya saben. Cuando te paras se quita. Bueno, se la quita después del rato. Escuchen, ya se quita. Es súper extraño. Pero está padre. Comenten. Aquí le da pena que escuchen, qué rato. Bueno, conozco muchas personas que tienen novio, que abren la llave del baño, del agua del baño, para que se escuche el agua. O de lavar las manos, para que se escuche el agua y no escuchen cuando estén en el baño. Estoy en el baño y hay esto para que limpies tu teléfono con este papel. O sea, es un soportillo para que le queden teléfono en el baño mientras uno está sentado. Lo que pasa es que vean, siempre hay papel. Porque en China es difícil de mostrar para el público. También que es automático. O sea, que uno no tiene que tocar, hacer contacto con la mano. Porque ya saben, o sea, después de que las personas salen del baño, tocar el sensor o bajarle aquí o lo que sea que sea. Es como... Es uno simplemente... Ya, sí. Me parece muy lindo. Hay algo que me gustó mucho de aquí. Es que hay tocador y a veces hay hasta asientos para que te sientes y te maquillas. Y las personas se maquillan. Es súper padre en el baño. Me parece muy bonito. O sea, todas las personas están como que pintaditas, maquilladitas. Hay una señora maquillándose y no las quiero grabar. Porque aquí no es como que muy bien visto. Grabarán las personas, pero... Esa soy yo, Mar. Estilo Tokio. ¡Tan! Y estos son los tocadores. Estos son los mismos que les digo que... Para que las niñas se pinten. Me encanta, me encanta. Porque se maquilla mucho aquí. O sea, se maquillan bellas. No así exageradamente tampoco. Y aquí uno viene a pintar. Sí, además no huele fue al baño. Como en otros lugares que ya conocemos. ¡Ay, mi no, Japón! No, nunca se me hagan cuenta. No, nunca se me hagan cuenta. ¡Ay, mi no!